Bien, hola a todos, bienvenidos a otro video del curso de Hacking Ético. Vamos a seguir con el módulo de Privacidad y Anonimato. Esta vez vamos a hablar sobre Tor. Vamos a aprender a instalar y hacer un uso básico de este servicio. Bien, primeramente vamos a hablar sobre el Proyecto Tor. El Proyecto Tor es una red de miles de voluntarios de todo el mundo que comparten parte de su conexión a Internet para crear un entramado digital donde es posible evadir la censura, evitar ser rastreado y garantizar una gran capa de anonimato. Todas las conexiones dentro de la red Tor van cifradas. Esto quiere decir que nuestros metadatos, nuestro tráfico, la información que viaja en la red Tor es elegible incluso para los voluntarios que operan los nodos de Tor. El uso de Tor es totalmente gratuito y bueno, se encuentra disponible en casi todas las plataformas. Lo tenemos disponible para GNU Linux, para Mac OS, para Android, para Windows. Nuestra conexión a Internet mediante la red Tor usa como puente tres nodos. O sea, está nuestro ordenador, luego está el nodo 1 de Tor, luego el nodo 2 de Tor, luego el nodo 3 de Tor y por último nos conectamos a Internet. Es que tenemos acceso a la Internet ya. Y todo esto está protegido mediante criptografía. Por acá tengo un esquema sobre el funcionamiento de Tor para que lo entiendan un poquitico mejor. Si vemos aquí está el origen. El origen es nuestro ordenador. Tor realiza una conexión a un proxy SOX que tenemos montado en nuestro localhost, o sea, en el servicio de Tor. Luego hace una búsqueda en la base de datos, en el servicio de directorio, para ver cuáles son los nodos que están disponibles. Y bueno, luego de esto traza su ruta aleatoria en la red Tor, utilizando un nodo de entrada, un nodo del medio o middle node. Y el nodo de salida, el exit nodo. Y bueno, después que llegamos a nuestro destino. Después de pasar por estos tres nodos, es que la información llega a su destino. Bien, vamos a seguir. Otro dato interesante de Tor es que cada ciertos minutos la conexión es reconfigurada, ¿no? O sea, que si alguien intenta rastrear nuestra conexión, encontraría que cambiamos de país cada pocos minutos. Incluso cada pocos segundos a veces. Lo cual hace casi imposible que nuestra verdadera dirección IP sea rastreada con éxito. O sea, es casi imposible, pero no es imposible. Tor es una gran opción si nuestra economía no nos permite pagar por un servicio de VPN. Realmente, Tor me gusta mucho. Me gusta más que las VPN. Considero que garantiza una mayor capa de anonimato. Y por ende, nos ayuda a proteger un poquitico más nuestra privacidad que una VPN. Pero si combinamos Tor con una VPN, bueno, el resultado sería mucho mejor. Bien, vamos a pasar a la parte práctica del video. Vamos a irnos hacia el sitio web oficial de Tor. Bien, acá lo tenemos. Aquí vemos que tenemos... Aquí tenemos a Tor Browser. Tenemos a Orbot. Tenemos a... Al cliente de terminal de Tor. Tenemos a Tails. Una distribución orientada a la privacidad y el anonimato. Y bueno, tenemos otros proyectos por acá abajo que no vienen al caso ahora mismo. Primeramente vamos a descargarnos Tor Browser. Navegador. Es una versión de Firefox que viene con Tor incorporado. Bien, nos vamos hacia el link de descarga de Tor. Y seleccionamos la versión correspondiente para nuestro sistema operativo. Y bueno, en mi caso voy a descargar Tor Browser para Linux, 64 bits no. Pero bueno, estamos usando Parrot que es una distribución Linux y bueno, es 64 bits. Bien, hacemos clic en descargar. Download. Load. Guardamos la descarga en el escritorio. En mi caso ya tengo Tor descargado, así que voy a cancelar la descarga. Acá lo tengo descargado. Bien, vamos a descomprimir este archivo que descargamos anteriormente. Vamos a entrar a la carpeta de Tor Browser. Y bueno, vamos a abrir un terminal para comprobar que tenga permisos de ejecución. Acá está. Vemos que tiene permisos de ejecución. Ya podemos cerrar. Y bueno, vamos a abrirlo normalmente. Ok. En caso de que ustedes quieran conectarse ya directamente a la Rector, pueden presionar en el botón Connect. Y bueno, automáticamente ya Tor Browser va a conectarse directamente a la Rector. Yo me voy a ir a configurarlo porque quiero mostrarles otras opciones. Acá nos dice que si nuestro ISP tiene bloqueado o tiene censurado el acceso a la Rector, podemos usar un Bridget. Vamos a ver un ejemplo. Acá vemos que tenemos disponibles unos Bridgets. O sea, Tor se conectaría a uno de esos Bridgets que no están censurados y luego conectaría hacia la Rector. En este caso no voy a usar esta opción, así que voy a decirle que no. Voy a presionar siguiente. Y bueno, acá nos pregunta que si esta computadora necesita usar un Proxy para poder acceder a Internet. En mi caso si necesito configurar Tor vía Proxy, así que le voy a decir que si. Acá nos pide que ingresemos el tipo de Proxy. En mi caso es HTTP, HTTPS. Acá ingresamos la dirección o el dominio de nuestro servidor Proxy. Acá ingresamos el puerto y bueno, nombre de usuario y contraseña en caso de que sea necesario. Y bueno, ahora sí podemos darle conectar. Aquí vemos el proceso de conexión a la Rector. Y bueno, acá vemos que ya ha establecido un circuito en la Rector. Se nos abre el navegador. Bien, vamos a comprobar la conexión con la Rector. Acá nos felicita, nos dice que este navegador está configurado para usar Tor. Y bueno, nos muestra nuestra dirección IP. Acá vamos a ver algo muy interesante ahora. Vamos a chequear nuevamente la dirección IP. En otra ventana. Y vamos a observar aquí como nos muestra el circuito actual de Tor. O sea, nos dice que estamos en Francia, luego en Alemania, luego en Nederland. O sea, este es el circuito de Tor. Y al final es que está nuestra conexión a internet. Acá podemos escoger una nueva identidad para Tor. Acá podemos escoger un nuevo circuito. Y bueno, acá tenemos otras opciones de seguridad que no voy a estar tocando en este vídeo por ahora. Tor está usando otro circuito en esta segunda ventana. O sea, está usando circuitos diferentes en ambas ventanas, ¿no? En ambas pestañas. Bien, esto es un uso básico de Tor. Vamos a pasar ahora al cliente de Terminal. Que tiene funciones muy interesantes también. Bien, primeramente vamos a ver una cosa. Vamos a ver el archivo de configuración de Tor en Parro. Este archivo se encuentra en etc. Tor. Tor. Este es el archivo. Este archivo en Parro está modificado para el uso de Anonsurf. Anonsurf vamos a estarlo viendo en próximos vídeos. Y bueno, en caso de que necesiten configurar el cliente de Terminal vía Proxy, acá les dejo cómo hacerlo. Si no necesitan esta opción, pueden comentar estas líneas. No, simplemente estas líneas no tienen que ponerlas en el archivo de configuración. Bien, Tor se inicia como un servicio normal del sistema. Así que vamos a usar Systemctl, Start, Tor. Si chequeamos el estado, Systemctl, Status, Tor. Vamos a ver que ya está corriendo. Y me voy a ir ahora a las opciones de Proxy de mi navegador. Voy a desactivar. Voy a editar la configuración de Proxy de mi navegador. Le voy a decir que use solamente un Proxy SOX que va a estar ubicado en el 127.0.0.1, o sea, nuestro localhost. Y en el puerto 9050. Este es el puerto en el que escucha el servidor SOX de Tor. Bien, si chequeamos nuevamente la conexión a la red Tor, nos dice que este navegador está configurado para usar Tor. Nos muestra la dirección IP que estamos usando actualmente, pero nos dice que este navegador no parece ser Tor Browser, o sea, es otro navegador que está conectado a la red Tor, ¿no? Bueno, este es un uso básico de Tor. Si chequeamos con el comando netstat-tupan grepTor. Vamos a ver que tenemos acá un proceso de Tor escuchando en el puerto 9050, otro en el 9051 y otro en el 9040, que es usado por Anonsurf. Si detenemos el servicio Tor y chequeamos nuevamente con netstat, vamos a ver que ya no tenemos ningún puerto a la escucha que pertenezca al proceso Tor. Bien, esto es un uso básico de Tor. Creo que hasta aquí está bien el video. Antes de terminar el video voy a mostrarles otro archivo de configuración de Tor. El archivo está en etc.tor.sox.conf. Este archivo nos permite modificar la configuración del proxy SOX que se nos activa en nuestro localhost cuando iniciamos los servicios de Tor. Acá podemos cambiar la dirección IP, por ejemplo, poner la dirección de ETH0. Y bueno, de esta forma compartimos esta conexión de Tor en nuestra LAN. Igualmente el puerto podemos editarlo. Acá abajo tenemos opciones para configurarlo con nombre de usuario y contraseña, ¿no? O sea, con autentificación por usuario y contraseña. Antes de terminar el video quería mostrarles estas opciones. Quizás a algunos les sea útil. Bueno, hasta aquí el video del uso básico de Tor. Si tienen dudas con el procedimiento, por favor, déjalo en los comentarios. Un saludo. Nos vemos en el próximo video.